Eh, ustedes se preguntarán, ¿por qué tantos ortopedistas estamos interesados en el tema de la medicina regenerativa? Es muy sencillo. Lo primero que hay que decir al respecto es que el sistema musculoesquelético es el sistema más grande que existe en el cuerpo. Mucho más grande que el sistema circulatorio, mucho más grande que el sistema respiratorio, más grande que el gastrointestinal, incluso que el mismo neurológico. ¿Por qué? Porque es el que nos da mecanismos de protección, es el que nos da mecanismos de locomoción, es el que nos da en realidad la vitalidad. ¿Qué sucedería si nosotros nos enfocamos solamente en la patología, digamos que somos médicos clínicos, un paciente hipertenso, obeso, diabético? Si nosotros descuidamos la parte de la locomoción, la parte osteoarticular, con seguridad que no vamos a poder realizar ningún tratamiento. ¿Quién de nosotros no le ha dicho a uno de estos pacientes? Es que usted tiene que hacer ejercicio, se tiene que caminar. Pero a veces en esas recomendaciones nos olvidamos de lo básico, que tenemos que bajar de peso, que tenemos que cuidar nuestras articulaciones. Y por supuesto, ahí es donde empezamos a actuar nosotros los ortopedistas. Nosotros hemos sido relegados, yo no sé cómo es acá en Chile, pero por lo menos donde me he formado, en Argentina, en Estados Unidos y en Colombia, somos como los bichos raros, los carpinteros, los que no sabemos sino poner tornillos, dar martillo, como el doctor Curita nos dijo ahorita, y nada más. Que no sabemos absolutamente nada de ciencia. Pero eso viene cambiando, poco a poco, porque nosotros mismos nos hemos venido dando cuenta de lo difícil que es tratar a un paciente de manera aislada. Si nosotros no tenemos un paciente en unas condiciones óptimas para poder hacer nuestros tratamientos, van a fallar. Y ahí es donde empieza mi historia, mi historia como ortopedista. Yo me dedico sobre todo al área de artroscopia y al área de cirugía de rodilla. Y desde hace mucho tiempo yo venía con la inquietud. Pero ¿qué pasa con estos trasplantes de rodilla que no están funcionando bien? ¿Qué sucede con estas prótesis? ¿Por qué tanta infección? ¿Por qué tantos problemas de rechazos? ¿Por qué la trombosis venosa profunda? ¿Por qué después de esto los pacientes tienen una sobrevida algunas veces buena, pero la mayoría de las veces no se recuperan al 100%? Persisten con dolor articular después de haber hecho la prótesis. Y el tema es muy sencillo. El tema es que nosotros tenemos que ir a las bases. Si ustedes recuerdan, nosotros mismos tenemos la capacidad de regenerarnos y de curarnos. Entonces, ¿por qué no echar mano de eso? ¿Por qué no pensar que en lugar de hacer una prótesis, que es lo más antifisiológico y antibiológico que hay, que es amputar la rodilla, porque es tal cual, amputar la parte distal del fémur, la parte proximal de la tibia, toda la superficie articular de la rótula, tirarla a la caneca y poner una prótesis de titanio, de cobalto, con algún tipo de polietileno. Es lo más antifisiológico que hay. Nunca logran arcos de movilidad completos y siempre tienen alguna complicación. ¿Por qué no intentamos algo biológico? ¿Por qué no empezamos a ver qué sucede con el plasma? ¿Qué sucede con las células? ¿Qué sucede simplemente con la fisioterapia? ¿Qué pasa si yo le digo al paciente que se baje de peso? ¿Qué pasa si yo le digo al paciente que tenga un adecuado ejercicio? Generalmente a todos estos pacientes con artrosis de rodilla, todo el mundo le dice, no, usted no puede hacer ejercicio. No, lo que tenemos que hacer es encontrar el ejercicio adecuado para cada uno de los pacientes. Para eso hay especialidad médica que se llama medicina deportiva también. Y el deporte se puede formular casi que como un medicamento. Pero nosotros no entendíamos eso. ¿Por qué tanta falla en las fracturas? ¿Por qué tanta pseudoartrosis? En Colombia tenemos un índice de accidentalidad en motocicletas gigantesco. Déjeme decirle que yo estuve 15 años haciendo guardia en algún sanatorio y no había una guardia en la cual no tuviéramos que pasar por lo menos una fractura derivada de accidente automovilístico. Si nosotros subamos todos estos traumas, el porcentaje de pseudoartrosis era gigantesco. Así hiciéramos lo que tuviéramos que hacer. Todas las técnicas quirúrgicas adecuadas, todo lo que nos dicen los suizos y los alemanes, que son los chachos en osteosíntesis, no desperiosticemos, solamente pongamos la osteosíntesis lo más anatómicamente posible y no hagamos tanto daño. Pero resulta que no era suficiente. ¿Qué pasó ahí? Me empecé a dar cuenta que simplemente utilizando factores de crecimiento, plasma rico en plaqueta, en la misma cirugía, con algún tipo de alguna otra cosita, algún injerto del mismo paciente óseo, los tiempos de rehabilitación del paciente eran inmensamente superiores a que si no lo hacíamos, una fractura de fémur, si le colocamos el plasma rico en plaqueta, casi que estaba asegurado que en cuatro meses, tres meses, ese paciente ya debe estar apoyando, caminando y en una actividad lo más normal posible. Ahí empieza a darnos vueltas en la cabeza qué sería de nosotros si pensamos de verdad en la fisiología de las lesiones. Es que no es solamente que se rompe el hueso, es que cuando hay una ruptura de hueso, hay una lesión muscular, hay una lesión vascular, hay una lesión neurológica. Y si todos estos factores nos están influyendo, ¿cómo vamos a ir a reparar solamente el hueso? ¿Qué tenemos que hacer? Entonces empiezan a jugar en la cabeza cosas que nunca habíamos pensado. Es que hay que poner el oxígeno después del posoperatorio. Cosas tan sencillas como esas. Es que de pronto la nutrición es importante. Es que cómo están los niveles de vitamina D, los niveles de vitamina B. ¿Será que necesitas corbato de sodio? ¿Será que si lo llevamos a una cámara hiperbárica? ¿Será que? ¿Será que? Una cantidad de cosas que los ortopedistas nunca nos habíamos pensado. Y empezamos a trabajar en este tema. Yo ya estoy completando casi unos 5 años de estar trabajando en el tema inicialmente con plasma rico en plaquetas. Y algunas otras cosas que ya más adelante les voy a contar. Y es que se empieza a dar uno cuenta que este tejido, lo que dice acá, que el tejido necrótico, los mismos fagocitos, lo mejoran. ¿Cuál es el antibiótico natural? ¿Cuál es el antibiótico natural? Las mismas plaquetas. Las mismas plaquetas hacen, tienen macrófagos, hacen la fagocitosis. Ustedes nunca van a ver un paciente que se le inyecte factores de crecimiento o células madre que por lo menos en el sitio de la función se infecte fácilmente. A menos que tenga algún tipo de insuficiencia que le esté generando eso o que tenga una infección previa ya. Pero empiezan a disminuir los índices de infección utilizando cosas tan sencillas como el mismo plasma de cada uno de los pacientes. Entonces, empiezan a cuestionarse sobre todo lo que ha hecho y todo lo que le han enseñado a uno en la facultad de medicina. ¿Sí? La parte farmacológica. ¿Será verdad que nosotros tenemos que utilizar toda esa cantidad de antiinflamatorios de esteroideos o de esteroides para mejorar un dolor? ¿Será que hay algunas otras posibilidades y algunas otras soluciones que nosotros podamos manejar? Por supuesto que sí. Y la respuesta está en la medicina integrativa, la medicina biológica y la medicina regenerativa. ¿Sí? Porque ¿qué es la medicina integrativa? Simplemente darnos cuenta que nosotros no somos los poseedores de la verdad como ortopedistas o como cardiólogos o como internistas, como nefrólogos, sino que si nosotros empezamos a mirar un poquitico más hacia los lados, no como el caballo de carreras que no lo dejan mirar a ningún lado, se abre un abanico de posibilidades. Porque ¿qué tal que a esos pacientes nosotros le podamos brindar un paciente que tiene una falla renal, que está ahí como que no le podemos dar antiinflamatorios, de pronto una medicina homeobática, de pronto una terapia alternativa, eso no lo manejo yo, pero sí tengo colegas que lo hacen también una terapia neural, una acupuntura, no somos los poseedores de la verdad. Y aquí es donde entra todo el tema de la medicina regenerativa y en especial el tema de las células madre, que cuando uno lo conoce y empieza a romper los paradigmas, se enamora de este tipo de medicina. Y no importa lo que empiecen a decir los colegas, porque es que si acá estamos una gran cantidad de personas afuera de nuestros colegas están diciendo ¿qué están haciendo allá en un simposio de células madre si eso todavía no se lo han inventado? He ahí, falta de conocimiento, no hemos llegado al punto que es y de pronto que lo estamos haciendo muy tímidamente. Salgamos a la calle a decirlo y una vez ustedes estén entrenados en células madre van a poder decirlo. Esta medicina es la medicina del siglo XXI y la tenemos en Latinoamérica allá está en Colombia allá está en Chile en Argentina en Bolivia en cualquier rincón y la estamos desarrollando mucho más fácil y mucho más libremente que en los mismos Estados Unidos porque allá tiene algunas restricciones por la FDA ¿sí? Pero la FDA nunca ha dicho no se pueden poner células madre y ellos dicen estamos en investigación y resulta que las investigaciones ustedes empiezan a leer y esas investigaciones van adelantadísimas en fase 4 pero la FDA sigue diciendo estamos en investigación con unos resultados extraordinarios ustedes no se imaginan los resultados que hay cuando uno empieza a leer y busca literatura y literatura y literatura americana hay muchísima literatura asiática y europea y en todos los países publican pero nosotros los latinoamericanos todavía no hemos publicado lo suficiente que deberíamos hacer con el tema de células madre volviendo un poco al tema de la ortopedia como tal en alguna en alguna lectura para ortopedistas ¿no? así básica sencilla nada nada complicado explicaban que las células madre a pesar de lo que todo el mundo dice que son muy inteligentes pareciera que no son tan inteligentes si lo comparaban bien con unas células bobas como así que unas células bobas de pronto la comparan con el compañero de la secundaria que era el bobo el bobo el curso que todos no sé como le dicen acá se la montan el bullying el famoso bullying el bulleado de la secundaria pero resulta que él solamente era bueno para los números y entró a hacer una carrera donde solamente necesitaba números y después el tipo se fue a hacer un posgrado hizo un magister hizo un doctorado hizo un PhD y resulta que el bobo de la secundaria es el jefe de todos nosotros ahora ¿por qué? porque se especializó en una sola cosa y así es que hacen las células madre las células madre tienen la capacidad de diferenciarse y especializarse en una sola cosa y están ahí listas como unos obreros para lo que nos llamen para lo que necesitemos y eso es un arma que tenemos todos en nuestro cuerpo en células madre hay un tema ético que han sido muy criticados sobre todo en Estados Unidos y es el tema de todas las investigaciones que se han hecho con células madre embrionarias eso se requiere de un aborto eso se requiere de un tema bien complicado pero ahora que nosotros tenemos las células madre adultas mesenquimales con un proceso tan sencillo que se puede hacer en cualquier oficina de nosotros en cualquier consultorio ¿por qué no lo hacemos? ¿es extremadamente costoso? no no lo es que hay pacientes que lo necesitan y lo están buscando y además no saben que ya lo tienen en Chile y se van a buscarlo por fuera se van a Estados Unidos se van a Centroamérica y se lo hacen allá y pagan lo que sea porque uno si se está quedando ciego uno paga lo que sea si un paciente con la artritis reumatoidea con lupus se está quedando inválido y le dicen que la célula madre es una posibilidad y que tiene un porcentaje cercano al 70% de mejoría cuando se hacen las aplicaciones van y lo buscan donde sea ¿por qué no nosotros empezamos a hacer eso? ¿por qué no somos pioneros? ¿por qué no hacemos los cursos? ¿por qué no empezamos a leer? tenemos que romper el paradigma y al romper el paradigma van a ver ustedes la cantidad de éxito que se va a tener publicaciones por donde quieran ¿sí? uno pensaría que las células madres que más funcionan para el sistema docearticular son las células madres tomadas del hueso las hematopoyéticas pero no resulta que hay muchos estudios que muestran que el tejido graso puede llegar a ser mejor en los temas intraarticulares en ortopedia entonces ¿yo cómo hago si tengo que sacar grasa de un paciente y yo no sé hacer una liposucción? resulta que es que solos no podemos y tenemos que asociarnos en Colombia nosotros somos representantes de Global Stem Cell Group y nuestro grupo está compuesto por clínicos ortopedistas bacteriólogas cirujanos plásticos esteticistas aparte de todo el personal administrativo si yo necesito una liposucción tengo el personal idóneo porque es que tampoco podemos empezar a caer en la gran mentira de que yo pueda hacer todo no se trata de eso y por eso es que estos tratamientos a veces los catalogan de que son mentiras de que son charlatanes porque es que si sirve para todo eso es imposible de eso tan bueno no dan ningún lado entonces tenemos que agruparnos tenemos que escribir tenemos que tener un grupo científico muy bien conformado para poder tener unos resultados de éxito grandísimos como anécdota en algunos en algún paciente llegó a mi consultorio un paciente con dolor lumbar severo con una artralgia severa de rodilla tenía un espondilolisis importante tenía una artrosis de rodilla pero aparte de eso este paciente tiene Parkinson la familia lo lleva solamente para hacer la consulta ortopédica es un paciente de alto riesgo que no se puede llevar a una cirugía ni de columna ni de rodilla le propongo en ese momento que hagamos una valoración por neurología por uno de los clínicos del grupo y el paciente es candidato para hacer células madre células madre no solo a nivel intraarticular como manejo de dolor a nivel lumbar sino que hacemos una inyección endovenosa porque está descrito que en Parkinson funciona el paciente va muy bien se mejora su dolor de rodilla por supuesto de su dolor lumbar un paciente que estaba casi que postrado hacia un año ya está saliendo a hacer algunas vueltas cerca de su casa ya sale de su habitación y le cambia la vida a él y a su familia lo cuidaba una hija que esta hija tenía que levantarse todas las noches dos veces para llevar al baño a su papá hacía más de dos años esta hija no dormía una noche completa al cabo de tres meses me llama muy preocupada la hija me preocupo yo mucho porque ella me dice que tiene que hablar seriamente conmigo en ese momento yo pensé que el papá haya tenido alguna complicación seria y se le estaban atribuyendo las células madre resulta que la hija llega al consultorio sin el padre y me hace el siguiente relato doctor estamos muy preocupados con el papá porque este hombre después de la aplicación de las células madre no sabemos que ha pasado pero nos reunió a todos los hijos la semana pasada y aparte de que él ya está saliendo de que está haciendo las cosas un hombre de 78 años con Parkinson me refiere que urgentemente necesita reiniciar su vida sexual yo quedé quieto no sabía que contestarle no supe que contestarle el caso es que esta anécdota va para demostrar como funciona la medicina anti envejecimiento como funciona la parte regenerativa a nivel neurológico a nivel vascular y a nivel muscular en cuanto al tema de la condrogénesis que puede realizar la célula de madre es lo único que se ha comprobado que es eficiente hasta el momento existen y están corriendo muchos estudios nosotros lo estamos haciendo en Colombia también en el cual uno le hace a un paciente con artrosis una artroscopia en el cual tiene la visualización directa de la articulación coloca células madre y al cabo de seis meses se hace un second look y se ven unos resultados fantásticos una cobertura de condrocitos de cerca de más del 80% mucho más que las microfracturas que se hacían antes mucho más que el trasplante de condrocitos que son extremadamente costosos y que no funcionan tan bien en la década del 2000 al 2010 a nivel mundial se denominó la década de la investigación de el cartílago y yo estoy seguro que no se adelantó absolutamente nada el Nobel en ese periodo se lo ganó un investigador de células madre pero de cartílagos nadie pudo hacer nada seguro que no se adelantó más que esto no sirve más que el cartílago de tiburón la glucosamina y estas cosas que estaban mandando que no son más que complementos nutricionales y que tenían convencida a la gente que eso funcionaba la glucosamina además la que me traen de Estados Unidos por lo menos en Colombia es así uy me trajeron un frasco así grande de Estados Unidos doctor y eso es la machera la compraron en cualquier CVS en cualquier supermercado ni siquiera se necesita fórmula médica para todas estas cosas y eso era lo único que estábamos dando paliativos que más que paliativos en mi concepto son placeos ¿qué sucede con el cartílago y por qué la importancia de las células madre el cartílago es el único tejido vivo que no se regenera yo me corto la piel se me cicatriza yo me fracturo se me consolida la fractura bien o mal pero se me va a consolidar tengo algún problema a nivel de cualquier tejido y se regenera el cartílago no cartílago que se daña cartílago que no sobrevive es muy lábil es muy lábil a cualquier cambio a los cambios de los ejes pacientes con genuvalgo con genuvaro a los traumas ¿y por qué? porque son tejidos a vasculares a linfáticos y a neurales entonces ¿cómo vive? la única manera que el tejido de los condrocitos vive es a través de la absorción del líquido sinovial y en la medida en que nosotros vamos envejeciendo ¿qué va sucediendo? va disminuyendo nos vamos deshidratando no solo en la articulación en todos lados ¿sí? algunos se les cae el pelo otros se arrugan otros tienen dificultades para caminar empiezan a tener todo este tipo de lesiones y es por eso el envejecimiento es algo normal en absolutamente todos los seres vivos y en especial en el hombre porque el hombre no fue siempre el bípedo era cuadrúpedo y si nosotros nos ponemos a dar cuenta nosotros estamos diseñados para ser cuadrúpedos todavía por eso es que las caderas las rodillas y los tobillos se nos acaban y eso es lo que nos da de comer a los ortopedistas que hacemos artroscopia lo que nos da de comer ahora son las células madre totalmente eso es lo que hacíamos antes se hacía esto es una técnica de OAT se llama eso que es esto en la parte perdón morimos ahí bueno puede retroceder esa por favor en la parte lesionada lo que se hacía era que se tomaba con un trocar del tamaño que fuera esta muestra se sacaba de otro lado que no tuviera apoyo por ejemplo de esta misma zona de la rodilla y se trasplantaba ahí cirugía larga dispendiosa quedaba una incapacidad de dos tres meses sin ninguna garantía ya no lo estamos haciendo por lo menos en mis manos lo que yo hago es aplicación de células madre la hago en el consultorio bajo riesgo baja morbid mortalidad con unos resultados espectaculares ¿de qué depende entonces los buenos resultados? lo mismo primero que hagamos las cosas éticamente si nosotros hacemos las cosas bien si hacemos un diagnóstico adecuado si hacemos en realidad lo que nos toca si el paciente necesita cirugía y necesita artroscopia antes de una aplicación de células madre pues tenemos que hacerle la artroscopia porque es que si tiene un osteofito gigantesco y se le está clavando contra la patela eso no lo podemos cambiar con células madre pero si vamos a cambiar el ciclo de la enfermedad si después de esto de la artroscopia lo hacemos y depende con qué lo activemos ya vimos en la conferencia del doctor Purita hay infinidad de formas de hacer la activación las que nosotros tenemos son las mejores con enzimas con luz LED de baja frecuencia y hay un tip pequeñito la dexametasona ayuda en ese tipo de activación yo por lo menos que hago cuando lo hago en rodilla o en hombro coloco antes de hacer la aplicación de las células madre una pequeña infiltración con lidocaína nunca con barcaína produce una condrolisis gigantesca entonces estamos haciendo más daño y un poquitito de dexametasona eso que hace eso eleva el poder que tienen las células madre de regenerarse porque se activan mucho más rápido hay cualquier cantidad de papers en todos los jornales todo el continente americano está escribiendo en Europa ni se diga y en Asia hay reportes desde 1990 que vienen funcionando bien en ortopedia en medicina interna en estética en absolutamente todos todos los campos de la medicina no solamente por el tema biológico el tema económico es un tema fundamental esa es una estadística vieja esa es una estadística del 2011 se gastaron en el 2011 65 billones de dólares en Estados Unidos a consecuencia de pacientes que requirieron reemplazos articulares de hombro de codo de rodilla de tobillo 65 billones si uno lo desglosa además de esos 65 billones por ahí unos 40 billones corresponden a la industria farmacéutica a las casas que producen los materiales de osteosíntesis y todo el tipo de prótesis el resto de cosas viene derivado de hospitalización de complicaciones del mismo tiempo que dejaron de producir estos pacientes que tal si nosotros llegamos a tener un pedacito del pastel de los 40 billones y en vez de estar entregando a la industria farmacéutica estos pacientes para que hagamos cosas antifisiológicas como son los reemplazos de rodilla y empezamos a ponerle en nuestros pacientes celulares madre yo les aseguro que si ustedes cambian su práctica médica y empiezan a tener una mentalidad abierta les puede llegar a pasar lo que me pasó a mi que me pasaba a mi yo era traumatólogo de guardia más consultorio trabajando todos los días de 7 de la mañana a 7 de la noche más guardia cada cuarto día y los fines de semana casi que metido ahí mi familia no existía cuando yo conozco esto empiezo a darme cuenta que el tema no está operando tanto sino seleccionando bien los pacientes ¿cómo gira la vida de un ortopedista en ese momento? dejo de hacer guardias trabajo de lunes a viernes solo en mi oficina y los ingresos económicos además se subieron en un porcentaje muy grande tan grande que tuve que cambiar mi oficina en un centro médico que tuve que contratar una enfermera una bacterióloga una nutricionista dos asistentes un personal de mercadeo y los pacientes bien mejorándose cada vez más por supuesto como les decía antes los que hay que operar se operan una ruptura de ligamento cruzado anterior hay que operarla en un deportista porque si no eso si no se va a mejorar pero está ahí para que quede en inquietud que pasaría si y no que en 10 años el colega que está sentado al lado de ustedes les diga se acuerdan lo que dijeron hace 10 años en Santiago pues yo tomé la iniciativa y estamos haciendo una clínica de medicina regenerativa sin hacer guardias teniendo unos resultados espectaculares porque además aparte de eso empiezan a pedir los mismos pacientes lo piden entonces las hijas de los pacientes dicen doctor eso no sirve para la ruguita y mi esposo que es calvo eso no le sirve para eso y claro que funciona y como estamos asociados con esteticistas y con cirujanos plásticos ahí hay para todo el mundo la medicina regenerativa es la medicina del siglo XXI que está para todo el mundo en este momento ustedes recordarán esta imagen Ronaldo deportista de alto rendimiento que tuvo una lesión de ligamento rotuliano rotuliano lo operan lo tratan el paciente queda con un dolor crónico y le siguen infiltrando pero que le infiltraban en ese momento simplemente le infiltraban bien sea corticoides malidocaína lo cual hace una bomba en los tendones sobre todo en esos pacientes que están expuestos a tan altas cargas fisiológicas a nivel de los tendones que pasa al cabo de un año lo que tenía que pasar Ronaldo se vuelve a lesionar y nunca vuelve a ser el mismo caso diferente a lo que está sucediendo en este momento en Estados Unidos y eso lo pueden buscar en YouTube acuérdense de este nombre Bartolo Colón Bartolo Colón es un pitcher de los Yankees de Nueva York que tenía una lesión de manguito rotador el paciente se entera lo quieren operar en Nueva York el paciente se entera que están haciendo estas locuras en la Florida se va a la Florida con nuestro grupo con nuestro grupo y se le inyecta y se le hace tratamiento de células madre resulta que Bartolo Colón se recupera sin cirugía a los tres meses se está lanzando nuevamente en las ligas profesionales de los Estados Unidos y pasa de lanzar 80 millas por hora a lanzar 110 millas por hora sin cirugía caso diferente al de Ronaldo esto fue hace unos tres años boom gigantesco investigación de la FDA investigación de todo el mundo para ver si lo que Bartolo Colón estaba haciendo era doping por supuesto que no resultado después de Bartolo Colón vienen deportistas como Tiger Woods como Mike Tyson entre otros más que han sido tratados por nuestro grupo en la Florida las lesiones tendinosas se recuperan casi que solas con este tipo de tratamientos y porque entonces la grasa se convierte en músculo porque vienen desde las capas embrionarias a nivel del desarrollo desde la misma capa cuando uno es deportista y deja de hacer deporte que pasa el músculo empieza a infiltrarse de grasa y al infiltrarse de grasa se vuelve un músculo que se desacondiciona que sucede al revés el gordito que empieza a hacer ejercicio fácilmente hace un recambio a músculo nuevamente de ahí que se hace lógico que cuando uno tiene una muestra de grasa sirva para todo este tipo de lesiones ortopédicas algunos otros papers algunas otras publicaciones siempre con muy buenos resultados todas las investigaciones absolutamente todas en tema de trauma la aplicación es la regeneración ósea es increíble en este tipo de pacientes el PRP lo básico sencillo bien hecho como les digo eso no lo hago yo lo hace siempre una de las bacteriólogas que tenemos asociadas porque si no caemos en la charlatanería en lo que funciona para todo y simplemente si no lo hacemos bien es un arma de doble filo esta es la biblia de los ortopedistas Journal of Bone and Joint Surgery publicaciones desde el 2005 y hacia atrás con plasma con células madre tengan la inquietud empiecen a leer empiecen a mirar la bibliografía que hay es gigantesca Sport Medicine y acá de pronto lo que alguien preguntaba creo que eras tú cómo se puede hacer para hacer otros tipos de tratamientos entonces empezamos a ver que tenemos que optimizar las células en madre en un paciente fumador un paciente sedentario un paciente que no hace ejercicio con hipercolesterolemia con algunos otros antecedentes como diabetes cómo vamos a asegurar que las células estén bien si de pronto son células enfermas los podemos preparar tenemos que vencer el estrés oxidativo uno de los enemigos ocultos nunca pensamos en esas bases biológicas de la célula y que es el estrés oxidativo todo aquello que nos permite un adecuado intercambio de la célula la membrana celular está completamente tapada de receptores y no deja ni que entre en nutrientes para producir adecuada energía a nivel metocondrial ni no nos deja sacar todo el subproducto de la célula pero con estas cosas haciendo todo este tipo de terapias ascorbato de sodio glutatión ¿quién ha oído hablar de glutatión? antioxidante potente es el máximo antioxidante que existe sobre la tierra ¿dónde se consigue la glutatión? ¿adentro? la glutatión está adentro por supuesto que lo sintetizan en cambio ¿cuál es el siguiente antioxidante después de la glutatión? la vitamina C ¿sí? ¿y dónde se consigue la vitamina C aparte de la naranja? ¿en el cuerpo? la única vitamina que no sintetiza el hombre es la vitamina C ustedes se acordarán en los viajes de Colón que se morían de escorbuto ¿sí? sí y era por eso porque la vitamina C no la sintetizamos pero sí existen laboratorios que la sintetizan y eso es lo que nosotros utilizamos en forma de sal acordémonos que existe el ascorbato de sodio y el ácido ascórbico pero nosotros ¿qué tenemos que hacer? ¿tratar de acidificar el medio o alcalinizarlo? alcalinizarlo por eso es que es mucho más efectivo hacer una terapia previa con ascorbato de sodio con algunos otros componentes el sulfato de magnesio la vitamina B entre otros muy similar a lo que hablaba el doctor Purita nosotros estamos haciendo casi que de rutina algo que se llama el protocolo GOSPA el protocolo GOSPA si bien es hecho en Colombia ¿sí? está tomado de muchas otras cosas ¿qué hacemos nosotros? sencillo tenemos la forma de hacer medición del estrés oxidativo en una máquina que tenemos allá que nos muestra qué tan alto es el nivel de estrés oxidativo y si necesita o no necesita una terapia previa nosotros generalmente a los pacientes que tienen un estrés oxidativo elevado les estamos haciendo tres dosis de ascorbato de sodio megadosis entre 30 gramos a 50 gramos de ascorbato de sodio endovenoso más dos o tres sesiones de cámara hiperbárica previo a la obtención y sustitución de células madre dentro de la transparencia de células madre cuando uno no conoce el tema a uno se le hace primero que es dificilísimo que es complicadísimo que es una cosa como decían hace un rato devolver al futuro ¿no? es muy sencillo las células se encargan de todo ¿y para qué sirven? para todo pacientes con Parkinson pacientes con disfunciones eréctiles pacientes con Alzheimer con diabetes con hipercolesterolemia con dolor pacientes con dolor con fibromialgia ¿quién ha tratado acá pacientes con fibromialgia? ¿fácil de tratar? difícil difícil ¿cierto? pero si uno mete a estos pacientes en estos protocolos identifica los puntos gatillo y empieza a hacer bloqueos yo lo empecé a hacer con PRP y ahora lo estoy haciendo con células madre más el ascorbato de sodio que limpia el estrés oxidativo mejora el tema de la fatiga crónica que es un tema importantísimo en la fibromialgia porque al limpiar y al barrer el estrés oxidativo las células empiezan a funcionar muchísimo mejor hacemos esos bloqueos y lo complementamos con ondas de choque y lo complementamos con cámara hiperbárica y lo complementamos con una confianza que le damos al paciente además de que se va a mejorar porque son pacientes que están cansados de visitar a todos los colegas porque todos los colegas le dicen no es que eso es psicológico es que usted no tiene nada es que eso es un diagnóstico por descarte y para eso no hay nada que hacerle a descansar a la casa tenemos posibilidad de mejorar esas cosas ¿por qué no nos metemos por ese lado? ¿por qué no investigamos sobre fibromialgia y células madre y nos metemos por ahí? fibromialgia cámara hiperbárica ascorbato de sodio células madre y en el posoperatorio algunas de las citoquinas que están disponibles seguro que vamos a tener éxito en un porcentaje muy muy importante eso es en mi consultorio así queda el plasma así quedan las células de grasa un procedimiento muy sencillo muy simple la toma esa es la aguja de ramfag la cual no necesitaría de centrifugado simplemente esa fue la aguja que mostró el doctor Purita que tiene en la parte distal unos pequeños agujeros se va desentorchando se va aspirando y ahí van saliendo las células de mesenquimales sin necesidad de centrifugado sin necesidad de activación con enzimas simplemente con el AdiLight yo personalmente aparte de tomarla con la aguja de ramfag igual hago todo el proceso porque quiero asegurarme que las cosas salgan muy bien ¿si? y cuál es la infraestructura que tenemos que tener para una cadera es un poco más complicado porque necesitamos tener el intensificador de imágenes necesitamos tener algo de sedación porque primero no es fácil llegar intraarticular a la cadera y tenemos que asegurarnos que estamos en el sitio ¿qué tal que dejemos las células madres por acá? por ahí si no van a llegar y ahí estamos asegurando total fracaso hagamos las cosas bien enamorémonos de la medicina integrativa de sobre todo las células madres porque los tratamientos son espectaculares esta paciente estaba programada para un reemplazo total de cadera paciente que llega le hacemos el bloqueo le hacemos la terapia con cámara hiperbárica con ascorbato de sodio colocamos la célula de madre esto lo hacemos en quirófano porque necesitábamos sedación y el intensificador de imágenes y la paciente ya retornó a su actividad física normal baila trota sin necesidad de un reemplazo de cadera ¿en cuánto tiempo lo va a necesitar? ojalá que nunca educación al paciente ejercicio adecuado no sobrepeso buena dieta mucho antioxidante pero ese es el caso excepcional de la cadera ¿qué pasa si es una rodilla? ¿en dónde lo hacemos? en el consultorio anestesia local hidrocaína para la toma de la muestra un poco de anestesia local con dexametasona y se van ahí que si le hago intravenosos además le hago intravenosos a todos mis pacientes ¿por qué si le voy a tomar la muestra voy a ser tan tacaño de no darle un beneficio de medicina anti envejecimiento si yo sé que eso funciona? ¿que el paciente está enfermo? no pero eso le va a servir para disminuir estrés oxidativo y la calidad de vida del paciente le va a mejorar en un 100% y le estoy brindando lo mejor con seguridad con todo el respaldo que tenemos de nuestro grupo y los pacientes un paciente trae a otro trae a otro todo el tiempo este es el caso esta es la oficina es muy sencillo esta de acá es la máquina de ondas de choque que manejamos sobre todo para dolor y es muy sencillo ¿qué equipamiento necesitamos? para la toma nada yo hago la toma en el consultorio vienen del laboratorio mis bacteriólogas se la llevan al laboratorio y me la regresan en una hora aplíqueles no necesité de absolutamente nada más este es un caso es una paciente conocida es más este caso lo hizo el doctor Enrique en febrero de este año ¿de acuerdo? le hicimos en ambas rodillas sobre todo tenía una condromalacia severa en esta rodilla la paciente llega al consultorio buscando alguna alternativa sabe que estamos haciendo células madre y para un entrenamiento como el que vamos a tener este fin de semana le decimos vaya a ver qué pasa le hacemos la preparación y la paciente llega con esa tomografía fíjense que hay cero espacio articular en esta parte esto es febrero del 2015 y la tenían programada para los 15 días a mediados de febrero hacerle un reemplazo total de rodilla una paciente de 65 años activa que hacía gimnasio le hacemos la célula madre y fíjense lo que sucede a los 3 meses recuerdan cómo estaba la imagen completamente pegada y esta tomografía es del lunes pasado fíjense el espacio ¿cómo no voy a creer yo en la medicina regenerativa si estoy viendo que los pacientes se mejoran y que además de todo tengo estas imágenes diagnósticas en las cuales los resultados saltan a la vista tendría que ser uno muy ciego para no creer en la medicina regenerativa y si nosotros no creemos hay gente que sí cree que no creer ¡Gracias! ¡Gracias! Pues este hombre, con una esclerosis lateral amiotrófica, cree que el futuro para los pacientes con esclerosis lateral amiotrófica está en las células madre. Que si tengo pacientes con esclerosis lateral amiotrófica, déjenme decirles que sí. ¿Cómo lo hacemos? Endovenoso e intratecal. Con ayuda de un neurólogo o un anestesiólogo. No me pongo a hacerlo yo. Faltaba más. Para eso están ellos. Pero lo está diciendo este personaje. Que es uno de los hombres de ciencia del siglo XXI. Así que, enamórense. Yo me enamoré de esto y mi vida cambió. Totalmente. Y yo espero que algún día me dejen de ver de esta manera. Porque en realidad yo soy, es así. Señores, señoras, doctores, doctoras, crean en la medicina regenerativa, crean en estos procesos, generen sus propios protocolos. Cada uno de sus pacientes se los va a agradecer. Pero en realidad, el que más les va a agradecer a ustedes que empiecen a tratar sus pacientes con este tipo de medicina por el cambio de vida que van a tener, son las verdaderas células madre que están en su casa. Muchas gracias. Muchas gracias.